Mary Kay es una empresaria privada estadounidense de venta directa. ¿Quién fue Mary Kay? Según Direct Selling News, Mary Kay es la segunda compañía de ventas directas más grandes del mundo en 2018, con ventas netas de 10.2 millones de dólares estadounidenses. Mary Kay Ash nació en Hot Wheels, Texas. Ash trabajó para varias compañías de ventas directas desde 1939 hasta 1960, alcanzando un considerable éxito como vendedora y entrenadora de vendedoras. Frustrada, sin embargo, por no ser tomada en cuenta en promoción en favor de los hombres, se retiró en 1963, después de una ardua carrera de trabajo de más de 20 años en esa empresa. Pensando ya en escribir un libro para ayudar a la mujer en los negocios, el libro se tornó en un plan de negocios para su nueva compañía. Al revés de Robert Kiyosaki, que hizo un manual para su juego Cash Flow y terminó siendo el libro Padre Rico y Padre Pobre. Y bueno, Mary Kay en septiembre de 1963 y su hijo Richard Rogers fundaron Mary Kay Cosmetics, con una inversión de 5 mil dólares. Compró las fórmulas de las lociones para la piel de la familia de un bronceador que ya conocía y sabía de su efectividad. La compañía empezó en un pequeño local en Dallas, pero ahí no se detuvo, sino que creció rápidamente, especialmente después de que Cash fue entrevistada por la CBS en su programa Sixty Minutes en 1979. El famoso Cádiz Lagrosa era premiado a las consultoras que alcanzaran el récord de ventas, lo cual fue el mayor signo del éxito de la compañía. La compañía obtuvo ganancias en su primer año y vendió cerca de un millón en productos al final de su segundo año impulsada por la visión y filosofía comercial de Ash. La premisa básica era muy parecida a los productos que vendió al principio de su carrera. Sus cosméticos se vendían en fiestas, en casa y otros eventos. Pero Ash se esforzó por hacer que su negocio fuera diferente, empleando programas de incentivos y no teniendo territorios de ventas para sus representantes, algo que limita mucho en la actualidad a corporativos muy grandes. Ash, ampliamente respetada, no fue siempre comprendida en su forma de hacer negocio. Ella consideró la regla dorada como principio para la fundación de Mary Kay Cosmetics y el plan de mercado de la compañía fue diseñado para permitir a las mujeres progresar, ayudando a otras a alcanzar el éxito. Infranqueable y entusiasta, ella abogaba por la frase «Elogien a la gente al éxito» y su eslogan «Primero Dios, luego la familia y por último el trabajo». Su regla de oro, que expresaba con insistencia que la mujer debía tener un equilibrio en su vida. Durante su vida y aún después de su muerte, recibió numerosos honores de parte de sus grupos de negocios, incluyendo el premio Oratio Alger Award. Después de un tiempo, ayudando a fundaciones de caridad, fundó la Mary Kay Ash Charitable Foundation para obtener dinero en contra de la violencia doméstica y otros cánceres que afectan a las mujeres. Ash tuvo el cargo de presidenta de Mary Kay Cosmetics hasta 1987 cuando fue nombrada presidenta honoraria. Permaneció activa en la compañía hasta que sufrió un infarto en 1996. Richard Rogers fue nombrado oficial ejecutivo de Mary Kay Inc. en 2001. A la muerte de Ash, Mary Kay Cosmetics tenía más de 800 mil representantes de 37 países con ventas locales anuales de más de 2 mil billones de dólares, 2 billion en inglés, en ventas al por menor. En esta situación próspera, destacó el papel de una discípula directa de Mary Kay, continuando su legado y vendiendo productos por un valor superior a los 5 millones de dólares. Un récord absoluto de la firma. Destacado papel, ya que durante el año 1994 tuvo una influencia del 0.2% del PIB en España. Imagínate, y la mayoría quiere ser funcionario en ese país. Mary Kay fue autora de tres libros, los cuales se convirtieron en bestsellers. Su autobiografía, Mary Kay, Existen los milagros, vendió más de un millón de copias y aparece en múltiples idiomas. Su filosofía de negocio, Mary Kay on People Management, continúa siendo una fuente de sabiduría y ha sido incluido en cursos de negocios en la reconocida Escuela de Negocios de Harvard. ¿El tercer libro de Mary Kay Ash? ¿Puedes tenerlo todo? Fue lanzado en agosto del 95 y alcanzó a ser bestsellers en los primeros días del lanzamiento. Sus discursos y citas siguen siendo una forma de inspirar a las mujeres de la fuerza de ventas de Mary Kay. Mary Kay sufrió un segundo infarto y murió el 22 de noviembre de 2001. Fue sepultada en el Sparman Halkers Memorial Park Cemetery en Dallas, Texas. Si bien Mary Kay Ash era una mujer muy adelantada para su época, nunca llegó a comentar cuál era su patrimonio neto hasta el día de su muerte. Aunque esta información es insuficiente, lo que sí podemos confirmar es la cifra de ingresos que se producían por las ventas anuales, llegándose a ingresar unos 2 billones de dólares anuales en la empresa. Si le sacas a eso del 30%, ¿qué es el promedio de rentabilidad de una buena empresa? Calcúlale. Algunas de las frases de Mary Kay, No te limites. Muchas personas se limitan a lo que creen que pueden hacer. Pueden llegar tan lejos como tu mente te lo permita. Lo que crees, recuerda, lo puedes lograr. Si te gustó, suscríbete o comenta y comparte si crees que le puede ayudar a alguien más. Muchas gracias.